Loida Barreda, presidente ejecutiva del Inatec, dijo que con el programa de vocación productiva, los bachieres en el campo podrán salir con un título de educación técnica o vocación agropecuaria. Un nuevo programa de desarrollo de vocación productiva en el campo, es un programa que está orientado a desarrollar precisamente la vocación productiva en estudiantes de secundaria a distancia en el campo, la vocación y el amor a la madre tierra, el amor a toda la riqueza que producimos en el campo también y que sea una formación de estímulo y complementaria a su formación en secundaria. Que están ya por finalizar, hay dos certificaciones que se estarán desarrollando, que las estará desarrollando el Inatec y efectivamente los jóvenes este año van a poder egresar también como bachiller y con un certificado de técnico de campo o un certificado de vocación agropecuaria en el campo. Entonces, si es una oportunidad de complementar conocimientos, decíamos, van a tener la oportunidad los muchachos de desarrollar prácticas en parcelas productivas, aprovechando todo lo que hay en el entorno, aprovechando también ese modelo de alianza con productoras y productores de sus comunidades que van a poner a disposición su parcela, también sus animales, porque hay cursos que tienen que ver o módulos que tienen que ver con el manejo también veterinario de algunos animales. Entonces, sí, esto nos está dando. Y hace algunas semanas hicimos el lanzamiento nacional y a nivel territorial ya la organización, todo el tema de detalle organizativo, de las inscripciones de los muchachos a este nuevo programa. Esperan continuar diseñando políticas que fortalezcan al sector productivo nacional. Recordando que el modelo formativo, 70% es la práctica, ¿verdad? Entonces, este estudiante, este protagonista, desde su primer día tiene contacto con un ambiente didáctico real. Diseñar políticas públicas que acerquen el servicio de la educación o el derecho a la educación hasta todo el territorio nacional. Es un tema de fortalecer ese modelo de alianza con los sectores productivos. No podemos estar desvinculados del sector productivo, que es quien da las pautas, ¿verdad?, de las necesidades. Ellos nos dan las pautas de qué es lo que necesita el sector productivo para poder desarrollarse. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.